Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Hoy temprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Tarjetita de invitación, prueba de tu traición Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Un día un desconocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás ¡Rico! 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 Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Un día un desconocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás Pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy muy sola llorando estás